es el evento más horrible de todo este año diría yo ya que me han confirmado que los tiempos están de muy largo y no vale nada la pena así que iniciamos con el vídeo con los sorteos y lo demás y vamos a ver qué van a ganar bueno ahí le damos buenos días buenas tardes y buenas noches este será un vídeo no de mucho que digamos aquí ya que ahorita mismo no hay racion y bueno tanta cosa vamos a hacer una vamos a avisar de que no avisando si no entra racion sigue 5 de problema así que vamos a hacer el sorteo y todo el information acá en la página no se preocupen va a estar todo las acciones y acabamos iniciar con la información mira como es la página es tratar la página de racion oficial sound is 90 así que vamos a iniciar con la función acá mismo antes de dar todo esto vamos a iniciar con el sorteo de una vez porque ya saben y como no entra racion claro no puedo mostrarles que prueba tener pero van a ser partes así clama así que para todos los participantes son para los premios son partes así la base y los que han dicho yo participó de la zona pasada y los que han dicho que participó de esta semana de adelante semana pasada todos han sido anotados y van a ser acá colocados como he dicho tiene que decir la palabra participó para hacerlo y ya saben cómo es los ganadores tienen que confirmar antes de la otra semana el otro viernes va a poder reclamar que son los premios son partes así la base una espalda una guantera una pechera una hombrera y un casco el personaje cualquiera que tú gustes menos dual así que vamos a darle más rápido que no puede ser y felicidades al primer lugar es huy felicidades y el segundo lugar para su parte a la asignaba es es en gabriel tribeño ribera y el cuarto lugar es y janet bravo zurita felicidades a los tres por favor con sus partes asignaba de personaje también tiene un fondo que pasa perro tiene fondos verde así que ya quizás es salvable para partes desportes pero y encima 2 ok ahora si vamos a iniciar con información por favor vamos a copiar mejor de una vez antes que no olvide y algo malo pase control c control b por favor confirma el transcurso de los días listo ahora acá siempre se mueve ok tenemos experiencia y oro por tres desde las acá dice cuatro hasta las ocho horas pero bueno dependiendo del país ya saben siempre cambia bolivia venezuela de 59 argentina y chile de 6 a 10 de la noche ya saben los horarios cambios dependiendo del país y este fin de semana es un asco en serio no vale la pena también tenemos 80 por ciento de descuento válido a ítem de cash no hay tende ahora también siquiera se permite un ítem a una criatura de cash no te no se va a tocar el descuento así que estás mal y ahora tenemos el tiempo acumulado y me han confirmado que si son 80 minutos y ya para edición ya no vale la pena entrar este fin de semana tomamos un día de relajo y aprovechar para hacer otras cosas solamente para el happy for que vale la pena lo que estoy viendo pueden hacerlo un tiempo acumulado como dice 30 minutos es la devil wills act sin alitas 50 minutos es la dragon efe y el 80 minutos en la random point back o sea puntos de evento acá voy a publicar una imagen que me han dado gracias amigo por la imagen para el spoiler para traumatizar a todos que si 80 minutos está activo no 60 minutos y esta es el latino todo está bien todo está reducido en latino ok ahora tenemos el evento de happy for si está bueno la ultra core para el que le falta en la hps creo que esa armadura que más es ese acá también será publicado deja pejor la alcohol look y prisa si tienes otro camino de arcas si es que no te toca cualquier cosita bueno a ver lo que es la tienda limitada tenemos la inyección certificada de recas ya labró el arquero 5.000 de recas el alcohol y los anillos no vale la pena así que sistema gacha la nea card siempre se encuentran la pena así que es una gacha look y candy box no es la pena el diablo tributo a 10.000 de arcas para quien falta la hewell no vale la pena es un asco no 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 vale la pena el elemento si tomate tu relajo este fin de semana aprovecha solamente el happy for lo demás es un asco si tienes tiempo para entrar al tema para claro pero si es que logras entrar a racion porque estamos hasta el diablo con el racion porque no en serio no hablo mira acá no entra a racion para nada así que por eso es que estoy haciendo ediciones esto lo voy a regalar esto es una portada no es para mí es lo voy a regalar por ustedes en la página de conversión en mi página de face siempre publicó cosas regaló así que como todo pasado en el rato voy a regalar una que otra portada igual que regalar acá portada para el grupo de whatsapp esta es medida para whatsapp whatsapp medida de whatsapp ya la otra vez que lo que está bien publicado también imágenes medidas para pc esta es una pc windows 10 si quieren para otra windows normal también se han revelado otra cosa más este es para pc creo portada no me acuerdo ok ese sería todo el evento fin de semana aprovechelo saquen al máximo de jugo creo que este entra para medida de pese también saquen si quieren lo que puedan en el evento digamos en el happy for lo demás no van a dar a la pena ahora lo de estos ya ganadores por favor confirmen entre cursos de los días ahora la palabra secreta de este año de este fin de semana es vacaciones los tres primeros que digan la palabra vacaciones van a ganarse criaturas a tres criaturas por ejemplo yeti 99 reno también creo que tengo también creo que tengo un nack blanco le 99 también tengo esas criaturas ss original tortugas o algo así originales en el computador y fijado voy a decir que hay que otros pueden escoger las tres primeras personas que dieran claro la palabra secreta felicidades a los ganadores por favor compito se prevé entre cursos de los días y digo como repito aprecian el momento fin de semana esto lo va a regalar esta es una medida de portada de facebook personal facebook personal su portada ya para lo que está interesado ya le coloca su cosita voy a colgar solamente ítems en venta venta de ítems o sin texto así no me voy a dejarlo para que ustedes con su texto con su página o su aplicación creo que la mayoría usa aplicaciones ya esto es para los que están interesados best night racket error en racket bueno esto sería todo aprovechelo en serio del evento fin de semana solamente el happy hop aprovechen sus vacaciones amigos dicen que el problema acá la foto voy a poner chetos está diciendo que no observamos tanta cosa chetos en una en su disco han respondido entre ya saben acá el renault espero que que esté iniciando el que estarán de cosas dice que vamos a estar por lo menos una semana más o sea durante todo el evento enero vamos a estar mal mal con el 8 no vamos a poder entrar en radio durante todo el evento de enero rara vez como dice para extender el ritmo siguen intentando desde cuando suele entrar al rato si quieres una especie lenta vas a sufrir más una especie rápida puede que tenga suerte rara vez pero si los que tienen para extender los días tendrá que sufrirla para estar al tanto y poder sigue extenderlo los que no tienen ni un ítem para extender y tiene el pack b obligado tienen que entrar para eso y si no tienes nada de esos dos yo te recomendaría que te tomes unas vacaciones que relajes porque esto va a estar para rato yo como siempre voy a publicar si es que ya está bien arranquen por el momento pero por lo que creo no no va a ver exacto voy a estar explorando las cosas voy a estar buscando imágenes clásicas para ver qué hacemos también voy a mostrarles un proyectito que va a estar listo para el día domingo creo va a ir quedando vamos a ver cómo es si es que el experimento funciona vamos a hacer video de eso si es que no no funcione ya fue nomás para experiencia personal bueno eso sería todo me despido tristemente que no hay nada bueno que hacer más que yo para mí hacer estas cosas pero bueno voy a ver qué hago que tengan un buen día aprovechando el happy haul lo que vale la pena lo que no la dragon extra en que es una su que te toque rara vez y encima requete vuelta apenas entras dura solamente una hora hora y media mucho 40 minutos y te vota el ratio mismo por la gente no recomiendo que sufra mucho sí o sí les estoy avisando de que no va a entrar bien en el rack no vas a durar ni una hora en un ratio el login está mal y te están votando todo el momento solamente lo que he dicho a las dos personas que los dos motivos para extender el ítem del pack b si o si tienen que entrar ya saben para siquiera recuperar si es que no tienes y te recomiendo que digo que te preocupamos en ocasiones basta por menos una semana y media más el evento febrero creo que inicia el 15 de febrero 16 no estoy seguro voy a publicar quizás si es que es más antes mi página de facebook pues sería todo se me quedan amigos bueno las más cosas en sí lo que dicen del sorteo semanal aún no se ha subido voy a tratar de subirlo más no voy a ver qué hago porque como no hay racion tampoco no puedo seleccionar qué primos darles random en palabra secreta en compensación de la demora por eso se está intentando pero apenas ya está todo preparado el racion te vota te echa y no te deja nada hacer bueno eso sería todo los viernes siempre subo vídeos no se preocupen los fines de semana siempre se tiene que subir vídeos sí o sí conocí manera sí sí o sí se sube si es el evento malo como este un asco igual si tiene que subir ahora sí me despido chao chao